La semana pasada, un ingeniero de Google anunció que una de las inteligencias artificiales, un modelo de procesamiento de lenguaje natural, Lambda, que desarrolló Google, exhibía características de un ser consciente. Obviamente, esto alteró un poco la opinión pública. Sin embargo, si entramos a evaluar lo que es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, generalmente lo que ellos hacen es tratar de buscar patrones en la forma como nos comunicamos con los humanos. Por lo tanto, no es de extrañarse que este modelo, que a mi parecer es un modelo muy bien realizado, muy bien entrenado, pueda llegar a producir respuestas a preguntas o responder en conversaciones de tal forma que parezca que uno está interactuando con una persona humana. Y más aún si empiezan a tratarse de ser más de cierta forma filosófico sobre la vida, sobre la vida, qué sientes, cómo te sientes, puede este tipo de tecnología llegar a producir respuestas, las cuales uno identificaría con las respuestas de un ser consciente. Sin embargo, este no es más que un modelo que me va a producir a mí una salida basada en los patrones que encontró. Hay también que tener en cuenta que estos modelos han sido entrenados con información obtenida de Internet, y esta información puede tener textos filosóficos, algunos textos religiosos, discusiones alrededor de estos temas. Por lo tanto, es natural que se encuentren este tipo de respuestas. Cabe notar que en años pasados, cuando estos modelos no estaban muy desarrollados aún, algunos de los traductores de Google lo que hacían, o algunos de los elementos basados en procesamiento del lenguaje natural, cuando uno les ingresaba una frase, una oración en un lenguaje que no era muy conocido, daban como respuesta un texto bíblico. Y esto se debe a que normalmente, cuando no se dispone de mucha información sobre un lenguaje, se usa la Biblia traducida a ese lenguaje como los datos, como el insumo para poder entrenar estos modelos. Entonces, en esos casos, no es que Google, es que hubo una polémica también en ese tiempo diciendo que Google estaba componiendo creencias religiosas sobre sus modelos, y eso no es cierto, simplemente se debe a la calidad de los datos y a los datos que usaban ellos para entrenar. Entonces, es importante tener un poco en cuenta y aterrizar un poco, entender qué son estos modelos, qué es lo que hacen antes de lanzar este tipo de acusaciones. ¡Gracias!